Ay que contento me siento, hoy que regreso a mi pueblo Y ahí va el Corrío de los López, tu amigo Marcín Petrán Y tu banda, los arraigados, los papeños Arriba Santiago, los papeños, y aducando ¡Vale! Ay que contento me siento, hoy que regreso a mi pueblo Así se lo dijo Antonio, llegando del extranjero Vamos a agarrar la banda, pa' festejar mi regreso Toda la gente me dice, que andan tomando los López Pues hay la banda paseando, y a las muchachas buscando Tocándole sus corridos, pa' pascaro y migurando Cuando recorro sus calles, como recuerdo mi infancia Pero ahora no me arrepiento, porque he salido triunfante Ya no me falta el dinero, pa' pasearme por sus calles A ver mi banda, arraigados, toquenme mis preferidas Mi Santiago, papas, chiaro, también mujeres divinas Por esos lindos placeres, me ando rifando la vida Ahí va un saludo, para mi amigo el profe José Rodríguez, y de distrito Santiago, como asistir a los ramos ¡Uno, no, no, no! ¡Ándale! Soy amigo del amigo, y enemigo del falsante Cuando quieran un favor, ya saben dónde encontrarme De Santiago, papas, chiaro, a Juárez, me ando paseando Mis hijos son mi fortuna, las mujeres mi alegría Soy de gente muy humilde, de corazón noble y bueno Por ello juego mi vida, aquí y en cualquier terreno Ese Antonio es muy bragado, ya se va para la sierra A visitar sus amigas, la mariblanca y morena Esas son las que él prefiere, pa' llevarse a la frontera Ya no me sabe decir, de Santiago, papas, chiaro Adiós mis hijos y hermanos, también mi madre querida Aquí nos vemos muy pronto, si Dios me presta la vida A visitar sus amigas, la mariblanca y morena